El fin de semana se llevó a cabo hablando de venta de cosas extrañas, la subasta de la Casa del Señor de los Cielos. Si te acuerdas de este personaje, el que perdió la vida, dicen, en una cirugía plástica, dicen, pues tuvo un precio de salida de casi 50 millones de pesos, 49 millones 714 mil pesitos. Los recursos que se acumularon serán entregados al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el Insabi. Otro de los lotes que destacaron en la subasta fue la venta de dos casas en Cancún, que fueron adquiridas por un monto de 1.8 millones de pesos, así como un departamento en la Ciudad de México por un precio de 39.2 millones de pesos. Ese departamento en Coajimalpa y también la Casa del Señor de los Cielos en el Valle de México fueron las joyas de la corona, dijo el titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, así se llama. También se vendieron 71 lotes de automóviles, 5 aeronaves y lotes de joyería en esta subasta que dijeron fue un éxito, pues, por la pandemia, aunque no se recaudó lo que tenían previsto. Pero sí, está difícil la situación para que la gente gaste tantos millones de pesos en mansiones. Y vamos a esta noticia, el gobierno de la Ciudad de México.